familia de ventana al mundo 24 horas bienvenidos a este su canal que es ventana al mundo 24 horas un saludo a esos nuevos suscriptores que están pendientes de todo lo que acontece y a esas personas que se suscriben todos los días esta familia que todos los días crece y crece y le damos la bienvenida hoy 13 de enero del 2020 con noticias impactantes para mi hermosa venezuela noticias que están dando la vuelta al mundo mi gente es que elliot iverans y mike pompo reconfirman que hace tiempo está cuadrada una intervención militar pero abrams dejó claro que toda decisión de intervenir a venezuela depende de donald trump no depende de guaidó si trump tomase la decisión ahora mismo de que se accionara militarmente hacia venezuela no tardaría cinco minutos en que la dictadura de maduro cayera y su grupo de marginales caigan preso el burro de miraflores no sabe y él no lo confirma y escuchémoslo aquí qué tal para contentarse en este inicio hoy 13 lunes hoy 13 de enero para estar contentos para suscribirse para hacer crecer más y más a esta familia para entender una sola realidad que está asustado y sabe lo que se le viene pero es una mula entera este sinvergüenza está claro que eeuu no descartó la intervención militar y está más claro que maduro no va a salir por las buenas él quiere salir por las malas porque alguien con medio cerebro que le sirva sólo medio cerebro tomaría mejores decisiones para él que lo que está tomando este infeliz desgraciado así que lo que queda es usar la fuerza no olvidemos que los países aliados de guaidó y de nosotros los venezolanos están dispuestos a mandar ejército para sacar a la dictadura de la región no podemos cansarnos ni perder las esperanzas esperanza contra esperanza venezuela mi venezuela va a ser libre y eso lo vamos a ver y vamos a creer en esta realidad cueste lo que cueste venezuela va a ser libre guaidó dejó claro que no ha negociado ni va a negociar ni va a seguir con negociaciones con un gobierno ilegítimo la ayuda internacional debe darse ya y se va a pedir muy pronto con carácter obligatorio el bobo de cúcuta sólo se burla de nosotros los venezolanos de ti el venezolano de latinoamérica de los países hermanos es una burla constante los uniformados no quieren nada con maduro lo único que quieren es una libertad pero están sometidos por este régimen y lo único que mantiene a maduro en el poder y hay que dejarlo claro algo que venimos hablando hace mucho tiempo es cuba cuba es el único que tiene sostenido en estos momentos a maduro queremos libertad para venezuela tron debe actuar ya no le demos más largas esto lo debemos compartir esta noticia debemos multiplicarla extender la que llegue a los oídos de los funcionarios de trump del mismo trump él debe actuar ya para que este cáncer llamado sol es socialismo muera de una vez por todas el llamado actual es a las fuerzas armadas un llamado que hizo el presidente encargado venezuela un llamado que hacemos los venezolanos es a desobedecer las órdenes de los delincuentes que se encuentran en puerto de una y de los delincuentes que están en miraflores de maduro y toda su comitiva de ratas sinvergüenzas si te gustó este vídeo multiplica lo extiende lo comparte lo que se haga informativo en todas partes del mundo hay que extender esta información porque venezuela va a ser libre con ayuda de todos nosotros un abrazo y hasta una próxima chau chau